Los protagonistas se emocionaron y al parecer, los besos salieron de ficción. Es que es solo un rato más hasta que mi papá se acostó. Vamos a dar inicio hablando de Dale Play. Esa secuencia que se ha ganado el cariño muchas personas en Esto es Guerra. Y el día de ayer todos estamos pegadísimos ahí a la pantalla. ¿Por qué? Vimos a Ducelia y a Piero dándose unos pequeños ósculos, unos pequeños besitos en una actuación. Ah, si no lo vio, nosotros se lo recordamos. Adelante. Una dura prueba destacó a los excelentes Ducelia Echeverría y Piero Arenas en Dale Play. Ellos tenían la visión de interpretar una romántica escena del fondo hay sitio con beso incluido. Pero solo mientras tanto no se lo contamos a nadie y hacemos como si no pasara nada. ¿Ah? No, 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 no. Yo no quiero eso. Pero Jimmy, por favor. No, no me parece. Es que yo lo quiero quitar a los cuatro vientos. Sigamos, sigamos así, ¿sí? Solo un poquito más. Es que no sé, con lo de Don Pai, yo no sé, yo no me siento bien. No quiero hacer plato de segunda mesa, no entiendo. Es que solo un rato más hasta que mi papá se acostumbre, por favor. Es que no sé, no sé qué decirte, la verdad no sé. No puedo evitar, no puedo evitar, no puedo evitar, no puedo evitar. No, 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 no. Ya. Ya, ya, está bien. Está bien, quedemos así. ¿En serio? Qué lindo. Queremos así. Me encanta, por eso te quiero mucho. No puedo evitar, no puedo escapar. Yo te quiero amar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya, 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 ya. ¡Corta, corta, corta! ¡Y un día volvieron! Contra todo pronóstico, Piero fue elegido por la jueza de Adelina Negra. Le voy a dar el punto. ¿A quién? A Piero. ¡Piero! Pese a que Ducel Echeverría se esmeró por realizar una escena romántica con cuatro besos, a Piero no pudo llevarse el punto que pasó entre los protagonistas de esta historia detrás de cámaras. Muchos especularon que después de este peculiar acercamiento, estaría cerca una reconciliación entre la rubia y el chiclayano. Se hizo lo que se pudo porque es un reto, ¿no? Es un reto, es parte de mi trabajo y yo lo acepto y lo hice tal cual. ¿Y algunos pensaron que esos cuatro besos no estaban pauteados, que era uno? No, en la escena salen tres besos. El último fue obviamente que ya me dejé llevar un poco por producción, pero bueno, ya. Él fue un poco por producción. Digamos que el trabajo lo exigía y tú seguiste esas indicaciones. Exactamente. ¿Has sentido algo más? ¿No? ¿Todo fue...? No, no, no. Yo soy un profesional. Le ven acá para la actuación. También en el fondo de sitio. También, ya. Pero, digamos, tú tienes talento para la actuación, según tú. Desde la primera vez que con Dusselia, de nuevo me he puesto con ella y... Ah, ya. Un poco confundida la chica ahí donde me metió la mordida sacada. Ahora, me dijeron que era un beso. No, eran piquitos. ¿Y por qué se convirtió en cuatro besos? Sí. Se emocionado, ¿no? Se emocionó. Eso sí, se emocionó. Ahora, ¿tú crees que podrías regresar con Dusselia después de este encuentro? No sé, no cierro las puertas o nada, ¿no? Sí, sí, sí. Más bien, creo que luego la busco para conversar. Después ya del beso que me metió, la mordida, ¿no? No, fue un beso mordida. Sin embargo, la chica Oxapampa piensa todo lo contrario. No, no, no creo. No, no, no. Sí. Aunque él ha dejado ahí abierta la posibilidad, ¿no? Pero bueno. Yo ahorita estoy concentrada en mí, enfocada en mí, en mis cosas, en mis temas. Y en verdad, quiero seguir así. Enfocada en mí, en mis cosas, en mi trabajo, lo que se me presenta y todo lo demás. Yo siempre soy muy agradecida con todo y más con mi trabajo, ¿no? O sea, lo que tengo que cumplir. Con lo que sí no estuvo de acuerdo Dusselia fue el momento en el que Piero improvisó y le lanzó un dardo. Un poquito más. Es que no sé, con lo de Don Pai, yo no sé, yo no me siento bien. No quiero hacer el plato de segunda mesa, no entiendo. Cada quien sabe lo de quién, ¿no? Cada uno sabe lo que tiene, lo que hizo. Yo estoy súper tranquila conmigo. Yo, como te dije en su momento, yo no hice absolutamente nada de malo. No quiero opinar sobre los demás. Me quedo calladita nada más. Cada uno sabe en su conciencia lo que hizo. Bueno, no vamos a hablar de la actuación, que vimos, ¿no? Pero podemos hablar del beso, del beso y claramente ya hay confianza. Como que ya habían practicado un poquito, ya habían practicado un poquito. Habían ensayado, habían ensayado. Tenían sus horas, tenían sus horas, tenían sus horas. Pero bueno. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!